Este hombre que vemos en el video estuvo 14 años en fuga tras recibir una sentencia por violación contra una persona menor de edad. La detención se realizó por oficiales de la Policía de Fronteras en el kilómetro 35 en Huaycara de Golfito. Se trata de un costarricense de apellido Castro contra el cual estaba vigente una orden de captura girada en los tribunales de Ciudad Neili. El hombre viajaba como acompañante dentro de un vehículo. No portaba documentación. Las autoridades le preguntaron el nombre, ante lo cual se mostró nervioso. Durante la intervención policial, el hombre brindó nombres distintos, hasta que por fin accedió a dar la verdadera identidad. Ante la presunción de que se podría tratar de una persona con cuentas pendientes con la justicia, los oficiales de fronteras coordinaron con el OIJ. Tras las gestiones de las autoridades judiciales, Castro fue identificado, lo que permitió determinar de que se trataba del individuo que estaban buscando desde 2008. El hombre fue puesto a la orden de las autoridades de Ciudad Neili a fin de que descuente una sentencia de 38 años de prisión dictada en su contra.